Música Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa de Jet Y hoy vamos a jugar Stranger Things Este es el episodio 2 Vamos a continuar con... Mi copia Susi Ok, vamos a ver Teníamos que hablar con Will Vamos a contestar a más, que hacemos ahora Y Will quiere jugar cada uno de sus Música Ok, ¿con qué abro el diario? Ok, ¿con qué abro el diario? No, no, no 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 Ok, amor de verano Habla con Karen en la piscina Y es el filtro de test Depende del rostro Ah, el lomo Muy bien, no me olvido nada Tengo ganas de fabricación Ok, como abría el menú Ok, creo que desactive el menú No sabía que tenía esto Ok, pero ahora como voy a sentir las flechas Que acabo de hacer Ok, ahora si Ahora si continuamos No, no, no No, no, no No, no, no Ok, vamos a la piscina Ok, vamos a la piscina Yo voy encontrando como 3 gnomos no? No, 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 no. Ahí está la mamá. Ah, sí, la mamá quería engañar a su esposo con Billy, creo. Esto de... Aquí vamos. Claro, ocasión especial. Mucho en negro. Mucho en negro. Mira, ahora vamos directo en StarCore. Voy a bajarle un poco de suñor. Y voy a usarlo para viajar a sitios... Muy bien, estas son las afueras de StarCore. Ah, no, Star... No, sí, creo que sí lo dije bien, StarCore. Ahí, vamos a explorar un poco. No, no, no. No, 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 no. A ver, mas. Bien. 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 Ok, tarjeta, nivel 1, centro comercial, ok, mapa, misiones, ok, ok, no, no pegan por aquí abajo, ok, que hacemos aquí, ok, 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 ok muy bien, de vuelta a la piscina ok, denme un segundo que entre el juego primero ok, listo, ya volví así que ahora vamos a la piscina y bien No, aquí va Ok, ahí termino Ahora tengo que sorprender a Cospin Ah, pero vamos a ver A ver, ¿qué es eso? Ah, claro ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? No, no puede entrar Son empleados Y requiere un cortacadena Cuatro gnomos Ya voy Ok No, ¿qué me dijo? Ah, no lo leí No, no se corte, ¿sí? Pero algo no me conforme Por aquí no veo nada Ok, parece que sobre todo Ok, vamos a tener que volver a StarCore 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 Muy bien Tengo 17 con 15 ¿Me sobrará dinero? ¿Me sobrará? ¿Qué diga? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Pasa algo como de costumbre? Es chévere, un montón de videos Que es una primera vez más Ok, vamos a tener que volver a StarCore Ok, no sé qué es eso Ok, primero vamos por la cosa esta de malteadas Ahora por el Ultralax esa Y por el... La cosa esta que me pidió esa señora Perdónenme ese ruido No, no sé por qué Me confundí Aquí quería ir a la plaza Muy bien Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Almacén de Melvan Ah, todo en el almacén Ok, ¿cuál es el...? Ah, este es General Store Ah, miren, Hopper Tiene que estar hablando sus cosas Tiene que estar hablando sus cosas No sé, ¿qué es el Ultralax? Bueno, después lo voy a buscar Bueno, después lo voy a buscar En este, en este, ¿no? En este, ¿no? Sí 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 Sí, 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 sí No sé, sí, sí, sí Tiene que ir Sí, 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 sí Creo que no hay nada más, así que vamos No, no necesito nada No, no necesito nada 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 Amigo Amigo, entra a la casa y rompe las cosas ¿Por qué había dinero en la refri? ¿No puedo abrirlo? Ok, ya estoy notando un poco de lag No puedo abrirlo No puedo abrirlo No puedo abrirlo No puedo abrirlo Creo que lo abrí Y necesito cinta adhesiva Nada por aquí Nada por aquí Nada por acá Bueno, quién sabe, no la he revisado todavía No cayó nada, ¿no? No cayó nada, ¿no? Ah, no Ah, miren Vi varias puertas cerradas con clave ¿Puedo cerrar de acá? Ah, bueno, ¿este es el? Ah, miren No está perfecto No están en los botones que hice No sé cómo configurarlo Ah, ¿qué no sale? Ah, mira No está perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta ahí lo dejo, espero les haya gustado el episodio, y nos vemos en la siguiente, adiós.